Este año termina y empieza un nuevo año. El 2024 está apenas un día de comenzar. Cuando estás terminando un año, yo siempre trato de ver el pasado, ver los errores que cometí, los aciertos, y ver el futuro. Planear, planear lo que voy a hacer. No todo lo que yo planeo se logra. En verdad, muy poco de lo que yo planeo lo logro, pero al menos planeo algunas cosas. Pienso que la mayoría de personas para este tiempo es un momento de reflexionar lo que estamos haciendo y lo que podemos hacer en el futuro. Este año que ha terminado, yo publiqué más de un libro que, la verdad, no estaba seguro si iba a publicar más libros, pero lo hice. Uno de ellos es este, El inversionista al alfabeto. Muchas personas me pidieron que escribiera el libro en español. Finalmente lo hice. Y la verdad es que estoy satisfecho con este libro. También le puse cosas nuevas porque todo cambia. Y desde que escribí, perdón, el primer libro, El inversionista al alfabeto en inglés, cosas han cambiado en el mercado. Hay cosas que en el mercado nunca cambian. Desde hace 100, 150 años están los mismos. Pero muchas cosas sí cambian. Y precisamente en una página, aquí en la página 201, hablo aquí o escribo acá de estrategias de intradillas. Y escribo, al dedicarnos a invertir en intradillas, tenemos que hacer tiempo completo, ya que es difícil lograr tener ganancias si lo hacemos a medio tiempo. El mercado sube y baja muchas veces durante un solo día, por lo que se tiene que estar entrando y saliendo en diferentes compras, muchas veces en las mismas fechas. Cualquier noticia que llegue a los mercados afecta los precios de las acciones, por lo que se tiene que estar listo para actuar en cualquier momento. Y esto es cierto. Yo invierto en intradillas, que son compras y ventas el mismo día. Y ahora lo hago menos que antes. Antes lo hacía más. Y la razón que antes lo hacía más era porque la verdad me iba bastante bien, pero a la vez perdí mucho dinero haciéndolo. Después empecé a cambiar mi estrategia. Mis estrategias son simples de inversión, pero siempre estoy cambiándolas un poco. Ahora, por ejemplo, las acciones de Tesla, las acciones de NVIDIA, son empresas, es más de una empresa que yo compro las acciones. NVIDIA, Tesla, Apple, hay varias. Yo ahora lo que estoy haciendo es algo que lo hice por un tiempo y lo dejé de hacer, porque la verdad no me sentía muy cómodo haciéndolo, a pesar de que yo sabía cómo hacerlo. Y era lo que le llaman shorting. El shorting es cuando una empresa sube sus acciones de precio. Uno toma la ventaja de que subieron las acciones y si uno espera que bajen, uno puede hacer un shorting, que es vender esas acciones y esperar que bajen y ahí comprarlas. Es un poco complicado. En otro video que he publicado en las redes sociales, hablo acerca del shorting. Pero ahora lo estoy haciendo más. ¿Pero por qué lo estoy haciendo más ahora? Porque pienso que ahora tengo más experiencia. Me siento más seguro en hacer eso. Y la verdad es que me ha ido bien. He tenido pérdidas, claro que sí. Yo tengo pérdidas. Y la verdad es que tengo muchas pérdidas. No siempre que yo compro vendos a acciones, gano. Lo que sucede es que trato que las pérdidas sean menos que las ganancias. Y eso me ha mantenido todos estos años. A veces que yo hablo con algunas personas, ahora precisamente hablé con una persona, y me dijo que si yo solo me mantenía de la inversión. Y yo le dije que sí. Que yo la inversión es lo que me da el pan y agua, digamos. ¿Y cómo yo lo he logrado? Bueno, lo he logrado con mucho esfuerzo. He dedicado mucho tiempo a aprender. Y es difícil lograr vivir de las inversiones. Y yo se los he dicho a muchas personas, especialmente a las personas que han tomado mis seminarios. Les he dicho eso. Que vivir completamente la inversión es muy difícil. No importa lo que ustedes oigan en internet. Hay gente hablando que puede ganar 100, 200, 500%. Hace poco publiqué un video donde hablaba acerca de eso. Alguien publica que se puede ganar 100, 200, 500%. Y lógico que venden cursos. Yo también he vendido cursos. He cobrado por esos cursos. Y no hay nada malo en cobrar para enseñarle a las personas. Porque uno dedica mucho tiempo. Pierde mucho dinero aprendiendo. Bueno, entonces no se puede venir uno a darle información de gratis a muchas personas. Aunque yo lo hice al principio. Las personas que me siguieron al principio saben que lo que yo estoy diciendo es verdad. Pero ahora, volviendo a lo que les estaba diciendo del shorting. Ahora yo estoy haciendo eso. Y estoy haciendo las compras normales también. Estoy invirtiendo a largo plazo también. Para mí, cuando un año nuevo viene, me siento y de repente me quedo solo pensando en cómo yo puedo cambiar mi estrategia. Manteniéndolas de manera simple. Que eso es lo difícil. Mantener estrategias simples, pero a la vez cambiarlas. Créanme que es difícil. Y los que están invirtiendo saben, saben lo que estoy hablando. En este libro, yo hablo de muchas cosas que no hablé en el primero. También hablo de lo que hablé en el primer libro. Porque ese libro, por cierto, ganó un premio como mejor libro en Canadá. Y yo agarré lo que era ese libro, la esencia de mi primer libro, y lo puse aquí con cambios. Por ejemplo, donde hablo aquí de la inteligencia artificial y de otras cosas. Y aquí hablo o escribo algo que para mí es importante. Recomendaciones de analistas. Yo nunca veo lo que dicen los analistas. Ahora menos lo hago. Hace poco alguien me mandó un mensaje y me dijo que pensaba de Robert Kiyosaki, del que escribió el libro de Padre Pobre, Padre Rico. Que él decía que iba a haber una recesión y que el dinero se tenía que sacar y tenerlo en cash o en efectivo. Mi respuesta a esa persona fue esta. Yo no le pongo atención a lo que dice Robert Kiyosaki. Y de veras. Yo en medio he leído algún libro de él, pero no le pongo atención a lo que él dice. Porque la manera de invertir de él es, para mí, a alguien que quiera aprender a invertir en el mercado, no es la información adecuada. Y esa es mi opinión. No digo que sea malo en lo que dice. Lo que digo que en el mercado, lo que él aplica, lo que él dice, o al menos lo poco que yo sé de él. Porque la verdad no me he enfocado en leer acerca de él mucho, porque no va con lo mío. Tal vez a personas que inviertan les sirve mucho, invierten en casa y todo eso. Pero lo que es el mercado no. Entonces, volviendo a los analistas. Aquí escribo. Muchos de los analistas son pagados por las comisiones de corredores de bolsa. Comisiones aumentan cuando la gente compra cierta acción. Los analistas de canales de televisión se benefician cuando recomiendan empresas. Porque esas empresas gastan más en comerciales que en estos canales de televisión que los promueven. Y esa es una realidad. Yo no sabía eso por mucho tiempo. Después me di cuenta que los analistas que están hablando de una compañía que va a subir, que compren esta compañía. Hay uno que hasta le pone ruidos. He hablado de él anteriormente. Yo no pongo atención. Cuando ese hombre dice una cosa, honestamente yo no le pongo atención. Siempre está. Él está en CNBC. Es muy famoso. Un inversor muy famoso. Pero él gana más de los comerciales, de la televisión, que él invierte. Y esa es una realidad. De los analistas, yo no les pongo atención. Si alguien dice, esta compañía va a subir de precio, sea la que sea. Si lo veo, puedo llegar a algún análisis, mi propio análisis, y decido si esa información es válida o no. Pero la verdad, últimamente no les pongo atención a los analistas. Porque las personas que yo les he dado clases, les he dado seminario, les digo, no confíen en el análisis de nadie más. De nadie. Ni siquiera los míos. Si yo un día veo en un video donde digo, yo compré esta acción, no la compren porque yo digo. ¿Por qué? Porque cuando yo lo digo y publico eso, tal vez ya no les sirve. Entonces no confíen ni siquiera en lo que yo publico. Porque, como les digo, cuando yo lo digo, que compré o vendí una acción, para ustedes, la oportunidad ya pasó. Y eso es lo que sucede cuando ustedes ven que alguien dice, compra esta acción. Hay personas que manipulan las acciones, que las compran, publican que las han comprado. Son personas famosas, inversionistas. Cuando ellos dicen eso, tienen muchos seguidores. La acción sube de precio y ellos venden. Después que él o un grupo de estas personas, que tienen muchos seguidores y muchas personas que les pagan por clases, publican que compraron, cuando sube la acción, porque sus seguidores la compran, ellos venden. Cuando anuncian que vendieron, ya la acción cayó y sus seguidores pierden dinero. Y créanme que eso pasa. Yo les digo estas cosas que mucha gente no se las dice. En Wall Street, en la bolsa de valores, hay mucha manipulación. Hay mucho fraude. Donde más dinero se roba en el mundo, es en el mercado de valores. Es donde a la gente le roban su dinero y se lo roban legalmente. ¿Y qué dice? Como les digo, hay personas que son famosas, que tienen hasta millones de seguidores, que anuncian que compraron acciones. Y cuando ellos anuncian, sus seguidores compran. Algunos ganan, por supuesto, pero la mayoría no. Yo tengo un amigo que me dijo, mira, yo voy a comprar solo acciones que anuncian que Warren Buffett compró. Cuando anuncian que Warren Buffett compró, es una historia pasada. Y le dije a él, podría llegar a ganar, pero la posibilidad es que no ganes. Porque cuando Warren Buffett compra, eso se anuncia mucho tiempo después. Ya la acción ha subido de precio cuando te enterás. Especialmente alguien que no esté en los mercados como yo. Yo estoy siempre viendo qué sucede en los mercados. Hay noticias que yo he publicado que no han salido ni en CNN, ni en CNBC, no han salido en canales de televisión. Yo he publicado esas noticias antes de que sean publicadas por los canales de televisión. Y los que me han seguido o me siguen siguiendo, saben que en verdad, que publiqué yo hace poco, hasta que me olvida de tanto. Disculpen, no me acuerdo, pero publiqué algo en Twitter. Yo lo publiqué en la mañana. En la tarde salió la noticia y esa acción subió mucho de precio. Yo la vendí. Hice un video que vendí. Esa acción fue del símbolo C-C-I. C-I-C. Déjenme ver si encuentro esa compañía. Fue esta compañía. Vean lo que yo publiqué. Porque hay un video que publiqué donde dije de esta compañía. Vean en Twitter y van a ver lo que sucedió. Esta compañía había subido acá más de 300 dólares. Cayó acá y subió de nuevo. Pero yo publiqué cuando me di cuenta que esta compañía había subido una noticia que hubo. Subió y yo compré las acciones, las vendí. Aquí lo que oyen es mi nieta hablando ahí que nos vino a visitar. Entonces tuve ganancias. Pero después cayó y aquí volvió a subir. Aquí tuve otra ganancia. Y esto lo publiqué. Yo publico mucho en Twitter. En Facebook publico algunas cosas. Pero honestamente lo hago más en Twitter. Ahora lo hago en TikTok, en Instagram. Síganme en esos lugares. Y yo he recibido, todavía recibo mensajes de personas que me dicen. Gracias porque cuando anunciaste yo compré esa acción. Yo no lo hago para que la gente compre acciones porque yo lo digo. Yo tampoco es que sé todo lo que pasa en el mercado. Si yo supiera todo y ganara siempre. Yo sería billonario y no lo soy. No es que yo tenga la varita mágica. Pero les digo, en este libro yo hablo mucho del mercado. También tengo el otro libro. Este es otro libro que a ustedes les ayudaría mucho. ¿Cómo piensan los ricos? Y sí, yo estoy haciendo propaganda de mis libros acá. Pero créanme que hay personas que me mandan mensajes y me dicen. Miren, usted dijo algo o en su libro leí algo que gracias a eso yo tuve ganancias. Gracias a eso yo no me metí en un negocio que me iban a estafar. Hace poco publiqué un video de una señora. No sé si escuchan todavía, pero mi nieta todavía está hablando ahí diciéndole vaya a la mamá que se la quiere llevar y ya no se quiere ir. Estaba hablándoles de esta señora. Cuando ella me mandó un mensaje que por cierto lo envió por YouTube creo. Después yo decidí hablar con ella. Esta persona vendió su casa y perdió 78 mil dólares. Y precisamente cuando ella me envió el mensaje, yo le envié otro mensaje diciéndole que tuviera cuidado porque le iban a pedir más dinero. Y ese día le pidieron más dinero. Supuestamente para resolverle el problema que ellas le habían robado otro dinero. Y le van a pedir más dinero para decirle que necesitan dinero para hacer esto y lo otro. No de más. Esa señora me envió un mensaje. Hablé con ella. Vean un video donde estoy hablando con ella. Y ella me dio las gracias de que no le envió más dinero. Y todavía me envió después mensajes que le querían quitar más dinero. Y han habido muchas personas que a mí me han dicho que gracias a algo que yo dije, algo que yo escribí, gracias a eso no los estafaron. Todos hemos sido víctimas de estafas. Yo lo he dicho varias veces. Tuve un amigo que ahora voy a decir el nombre, Oscar Flores se llama. Este Oscar todavía a mí no me ha pagado cerca de 40 mil, 50 mil, perdón, dólares. Si yo le pongo los intereses y todo eso, esa deuda ahora estaría arriba de 60 mil dólares porque tiene años. Entonces yo también he sufrido de fraudes de ladrones. Y a mí me molesta que a personas le roben su dinero. Pero desafortunadamente eso es algo que está ocurriendo mucho. Deberían de ver videos que yo tengo en YouTube y en otros lugares donde yo hablo acerca de fraudes. Algo les va a servir. Bueno, volviendo a lo del año nuevo, de veras les deseo feliz año nuevo. Espero que ustedes logren obtener la libertad financiera porque es muy bonito uno ser libre, no ser esclavo del trabajo. Tener tiempo para hacer lo que uno quiera, cuando quiera y a la hora que quiera. Yo lo he logrado. Y no solo yo, muchas personas lo han logrado. Y lo bueno de lo que yo he logrado es esto. Que lo que yo sé está aquí en mi mente. Nadie me lo puede quitar. Hay personas que logran hacer algo, pero les pueden robar la idea. La idea de invertir en el mercado de valores está ahí. Todos la tenemos. Yo tengo esa idea. Yo tengo estrategias simples. Mientras yo esté bien de mi mente, yo puedo seguir generando dinero. Ahora, ¿yo gano millones al año? No. Pero les digo, gano lo suficiente para ayudar a mi familia, a mi familia cercana, en casos de emergencia. Mis nietos, no les hace falta nada. Si yo sé que algo les hace falta a ellos, lógico que no doy todo también, porque la gente se acostumbra a que le dé. Y a mí me ha sucedido eso ya. Que le he dado a gente y después quieren más, quieren más, quieren más, quieren más. Y tampoco se puede. Hasta los mismos hijos de nosotros. Sucede. Entonces, yo ayudo hasta cierto punto, por lógica, ¿no? Porque después hay abusos. Entonces, espero que ustedes este próximo año logren su libertad financiera. Y la mejor manera de hacerlo, no gasten innecesariamente. Créanme, no gasten innecesariamente. Porque eso es lo que mata en este mundo donde vivimos de consumismo. Nos mata la propaganda. Cualquier, ahora cualquier cosa, hay que pagar una mensualidad. Fíjense el carro de Tesla. Elon Musk es muy inteligente. Tesla hace upgrades, pero muchos de ellos son pagados. Netflix, hay que pagar. Ahora, antes yo leía los periódicos, ahora ni periódicos leo. ¿Por qué? Porque todos los periódicos quieren que se pague. Y yo me pongo a pagar periódicos, a pagar esto, a pagar lo otro. De repente estoy gastando 200, 300, hasta mil dólares en un mes en suscripciones. Y mucha gente está así. Yo compré una computadora de Apple y le puse una garantía. Y todavía, porque se perdió el password, la clave y todo eso, todavía me están cobrando como 8 dólares al mes. Y yo no lo he podido cancelar. Y ya tengo como 3, 4 años pagando eso. Ahora que estoy hablando de eso, voy a ver con que quito eso. Imagínense, está pagando 9, 10 dólares mensuales por 10 años. Hágan los números ustedes. Ahora, que este próximo año logren todos sus proyectos. Que logren que su economía crezca. Que logren lo mejor en su vida. Les deseo lo mejor.